A ver si se puede ver que están trabajando. Esta es la iglesia de San Luis. Están trabajando, están trabajando dentro de la iglesia. Están abriendo. Yo no sé, a lo mejor hay alguna historia que hizo el Partido Comunista o el Partido Socialista que le había alguien integrado, alguna cosa. De esta gente que busca la historia, pero es una historia de dolor. De dolor para hacer daño. No una historia de solución, de amor como la de Jesucristo. Son historias de dolor. La Revolución Francesa en 1789, 1914, 1918, Primera Guerra Mundial y 1939, 1945, Segunda Guerra Mundial. O sea, son cosas de locos. Ya di que entré a la iglesia de San Luis y fue una perra de Travó. El PT son un ubri, reclateron. Y yo en ese paquete. El partido comunista y el Partido Socialista. Pues que... La iglesia de Estuar. La iglesia de Estuar, la iglesia de Estuar, la iglesia de Andrés y el Club de Reyes. La iglesia de San Luis. Bueno... Gracias.